Prueba de audio Este lunes 6 de agosto a las 12 horas en punto, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México realizarán pruebas de audio en el sistema de alerta sísmica instalado en toda la capital, luego de las fallas que se registraron en 12% de los altavoces durante el temblor que ocurrió el pasado 19 de julio con epicentro en Guajapan de León, Oaxaca. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México recuerda que durante las pruebas de los altavoces, el sonido de la alerta en los mismos, en la capital del país, será distinto al que comúnmente se emite cuando se detecta un sismo, por lo que explícitamente se escuchará prueba de audio. Se advierte que si se activa la alerta sísmica tradicional, sí se trata de un sismo, y la población deberá evacuar los inmuebles y seguir los protocolos de seguridad. El C5 precisó que es importante reportar alguna falla en los altavoces de manera inmediata después de haberse realizado la prueba, por lo que puso a disposición el teléfono de Locatel 56 58 11 11 y las cuentas de Twitter arroba c5-cdmx y arroba locatel-mx. Notimex.